Me voy con la mala sensación de que perdimos tres puntos importantes para nuestra liga y que el equipo jugó muy bien, que el equipo después de esos 20 minutos que desde lo posicional tampoco nos hacían daño, sino que no tuvimos la personalidad para a partir de recuperar la pelota poder jugar. A partir de esos 20 minutos iniciales el equipo jugó todo el resto del partido, cómo lo tenía que jugar, cómo lo quería jugar, cómo lo podemos jugar. Mira, si me dicen antes del partido, mira, los primeros 20 minutos vas a sufrir porque el equipo va a estar bajo, no la va a perder a la recuperación de la pelota, no vas a poder salir y después vas a jugar 70 minutos muy bueno, te lo compro. Te lo compro, pero desgraciadamente en esos 70 minutos lo más importante que es el gol no apareció. Creamos las situaciones, jugamos en campo rival, tuvimos el peso del partido, pero bueno, hay que entender que en este hermoso fútbol la contundencia es lo más importante de todo este juego. Después el tercer hombre, el cuarto hombre, el sexto hombre, es maravilloso, pero si no la metés es difícil. No es una situación preocupante, sino es una situación que te tenés que ocupar, como nos estamos ocupando para partido a partido ir mejorando de acá hasta el final. No es una situación preocupante. 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 ¡Gracias!